Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias por la invitación. Mi nombre es Clara Beltrán, soy asesora de comercio exterior en la Embajada de España aquí en Lima y voy a hablarles sobre la Unión Europea como destino para la producción agroecológica peruana. Para empezar, me gustaría hacer referencia a tres conceptos, son el concepto biológico, orgánico y ecológico. Es importante hacer referencia a estos conceptos, pues solamente si se cumplen los requisitos o características se va a poder etiquetar dicho producto como tal o, mejor dicho, el organismo o institución que se encarga de certificar este producto va a poder certificarlo como tal de cara a venderlo al mercado. Los productos bio son aquellos alimentos que no se han manipulado genéticamente, es decir, no se ha utilizado en las fases de producción ningún tipo de transgénicos. Por lo que respecta al producto orgánico, es aquel producto que está libre de síntesis química y en su proceso de producción se han utilizado productos 100% naturales. Por último, el producto ecológico se corresponde con el etiquetado más completo de los tres y implica un entorno verde, una producción sostenible, no hace uso de productos químicos y respeta el ecosistema en todo momento. En lo referente al cultivo, garantiza que no se haya expuesto el producto a ningún tipo de pesticidas, se asegura la no aplicación de fertilizantes que sean sintéticos y se hace en todo el momento del cultivo uso de agua descontaminada. Definidos estos tres conceptos, es interesante que pasemos a definir el concepto de agricultura ecológica. Agricultura ecológica supone un compendio de técnicas agrarias que excluye en todo momento el uso de productos químicos, con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales. Estos tres conceptos que hemos definido requieren de una regulación para que sean reconocidos y protegidos como tal en el mercado. Añadir que la distinción que he realizado es relativamente nueva y que la normativa a la hora de regularlos no distingue entre ecológico, biológico y orgánico. Lo que es la regulación europea se encuentra en los siguientes reglamentos que pueden ver en la presentación. La Unión Europea se caracteriza por ser pionera en la regulación de producción ecológica. Aquí en Perú también se cuenta con una normativa sobre producción orgánica o ecológica y especialmente nombrar la ley número 29.196 de promoción de la producción orgánica o ecológica. Esta ley ha permitido potenciar el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica a través de una planificación entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en estrecha coordinación con lo que son organismos o instituciones privadas que vienen contratadas. El organismo que se encarga de autorizar y registrar los organismos de certificación orgánica es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA. Es decir, todos aquellos organismos que deseen certificar la producción orgánica y deseen operar aquí en el Perú como tal, deben solicitar previamente al SENASA su inscripción, la renovación o la ampliación del registro de algún tipo de productos. A la hora de certificar, el SENASA lleva a cabo dos actividades. Una es la auditoría y la otra es la supervisión. La auditoría, básicamente, evalúa el sistema de calidad del organismo de certificación y la supervisión verifica los procesos implementados por el organismo de certificación. Se finaliza este procedimiento con la inscripción y la obtención del registro. Los organismos que el SENASA certifica como tal serán comprendidos en un informe anual que elabora periódicamente. A modo de ejemplo, de las distintas certificadoras privadas que operan aquí en el Perú, me gustaría hacer referencia a CAE, que es una certificadora privada española y actualmente está especializada en producción ecológica y es la certificadora que, a día de hoy, más hectáreas certifica en toda Europa. Desde el año 1991 lleva operando y aquí en Perú, actualmente, activamente está desde hace años también. Bueno, además de la vía de certificación que hemos expuesto, existe otra vía alternativa, que es relativamente reciente, que es el sistema de garantía participativo. A veces obtener una certificación orgánica tiene un precio elevado para los pequeños productores y por este motivo en Perú se ha implementado otro sistema, que es el sistema de garantía participativo y surge como iniciativa para la pequeña agricultura familiar. Es un servicio que es gratuito y consiste en que los productores se organizan de manera interna para evaluar que se cumplen los requisitos, para que se pueda catalogar que los cultivos que se han llevado a cabo son ecológicos y, seguidamente, de manera externa, se vuelven a evaluar para ver si efectivamente se han cumplido los requisitos. Explicadas estas dos vías de certificación, voy a hacer referencia a las características de la producción agrícola en Perú. Bueno, Perú es uno de los principales centros de biodiversidad del planeta, tiene muchísima tradición agrícola y, actualmente, posee 84 de las 104 zonas de vida del mundo. Además, la demanda de ciertos productos suyos, como podrían ser la quínoa, los espárragos, los arándanos o la palta, su demanda es muy elevada en el mercado internacional. Se puede afirmar que, con todas estas características, cuenta con claras ventajas en producción agrícola y ello se puede extrapolar a lo que sería la producción orgánica o ecológica. Como más cifras, ya, ahora centrándonos en producción orgánica, decir que hay casi más de 90.000 productores ecológicos aquí en el Perú, que cuenta con más de 300.000 hectáreas de superficie agrícola y que el año pasado, por ejemplo, en exportaciones, adquirió un valor de 160 millones. El mercado de la agricultura ecológica en los últimos años se puede apreciar como la demanda de este tipo de productos ha aumentado, especialmente en Estados Unidos y en la Unión Europea y, más concretamente, en ciertos países de la Unión. Podríamos decir que, a la hora de satisfacer sus necesidades, el consumidor tiene muy en cuenta la calidad del producto, cómo ello puede afectar a su salud y está concienciado con el medioambiente. Es decir, el consumidor se pregunta qué come, cómo se ha elaborado lo que come y cómo le puede afectar a su salud y al medioambiente. Aquí tenemos una encuesta que se realizó por Eurostat con la respuesta sobre qué opinan en Europa sobre los alimentos orgánicos. La mayoría consideran que se producen con un uso muy restringido de pesticidas, un 78% también opina que se han usado las mejores prácticas ambientales para elaborarlos, un 76% que respetan los estándares de bienestar animal, un 72% que son de mejor calidad y un 70% que son más seguros y son mejores para la salud. Explicado esto, desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España pensamos que España, nuestro país, puede apoyar a Perú en la producción orgánica. España ha sido y es un país importante y pionero en producción agraria, tanto a nivel nacional como internacional, y ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y a cubrir las necesidades del consumidor. Por eso, España ha acumulado conocimientos sobre cultivos suficientes y que tienen relación con los principales productos del agro peruano. Estos conocimientos se pueden compartir con consultoría, con profesionales especializados y con maquinaria agrícola. España puede aportar, por ejemplo, tecnificación de cultivos, mejora en los sistemas de riego y aplicación de nuevas técnicas para el cultivo intensivo. Con tecnificación de cultivos nos referimos a permitir que el agricultor mejore o modernice la calidad de su cultivo, aumente la producción o pueda reducir los costes. Con mejoras en el sistema de riego, el sistema de riego se ha impulsado en los últimos años porque se ha demostrado cómo puede aportar al mercado gran parte de la producción mundial de alimentos. Además, se ha demostrado cómo es mucho más eficiente producir alimentos en una agricultura que es de riego antes que en una agricultura o en un terreno de secano. Por ese motivo, se considera que es interesante la mejora de estos sistemas para evitar, por ejemplo, la inundación de las tierras o que se salenicen. Por último, en aplicación de nuevas técnicas para el cultivo intensivo, con agricultura intensiva se hace referencia a producir cultivos en ambientes o en condiciones que estén controladas para así optimizar el crecimiento y el desarrollo de las plantas con el objetivo de que se puedan producir frutos en su máximo potencial. Sería, por ejemplo, el caso de los invernaderos o el caso de, en un terreno, plantar olivos o almendros en una línea para intentar que en las menos hectáreas posibles crezca el máximo de frutos. Se puede afirmar que Perú está en constante crecimiento, pues hay cada vez mayor demanda de maquinaria para abastecer la producción agraria, así como también se puede orientar que Perú tiene una agricultura orientada a la exportación. Por ello, tienen que darle importancia a la calidad y a obtener todas las certificaciones para que sea posible que esos productos se puedan comercializar en Europa con los requisitos que allí se exigen. Por este motivo, también consideramos importante el desarrollo de la conserva y el ahorro de agua para reducir los costes y para aumentar la sostenibilidad ambiental. Por lo que respecta a la conserva, en España hay larga tradición conservaira, sobre todo en algunas zonas del país en las que se tiende muchísimo a la producción pesquera o son zonas hortofrutícolas. Al final, lo que hace la conserva es que puede conseguir que una cocina sea sana, con un buen sabor, que no requiere que se le añadan conservantes que puedan alterar este sabor y que, además, ofrece una higiene garantizada cuando al consumidor se le ofrece la lata de conserva. Por lo que se refiere a los equipos de riego, bueno, en lo referente al abono de agua que hemos mencionado, es necesario, para ahorrar el agua, invertir en equipos de riego, porque sería una buena opción para, por ejemplo, usar el agua del mar a través de la desalinización o, por ejemplo, potenciar debido a la escasez de agua que a través de invernaderos se pueda llegar a producir más fruta y verdura. Ya en lo que respecta a innovación, destacamos la pasteurización en frío y la desinfección de vegetales sin químicos a través de rayos ultravioleta. La pasteurización en frío consiste en envasar un producto mediante altas presiones hidrostáticas. Es una manera de un sistema que permite una muy buena conservación sin añadidos químicos. Por lo que respecta a la desinfección de vegetales sin químicos, se ha demostrado que se puede reducir entre un 20 y un 50% la podredumbre en ciertas verduras como son el calabacín o la berenjena utilizando este tipo de técnicas. Es una alternativa para no usar higienizantes colorados como sería la alergía, que al final lo que hacen es que se utilizan como desinfectantes y se altera el producto. Como conclusiones ya para terminar, decir que hay una relación bilateral entre mercados. España es un mercado relevante para Perú y Perú es cada vez un mercado más relevante para España. La agricultura ecológica es una alternativa sostenible que debe ser aprovechada por este país para garantizar la calidad de los productos que ofrece esta tierra, para conservar el medio ambiente y para asegurar la calidad de vida de la población peruana. Por último, también se tiene que aprovechar por Perú la agricultura ecológica, pues consideramos que es una fuente de crecimiento económico importante y que hay que adaptarse a los nuevos cambios. Por último, hay que identificar retos y oportunidades a los que se enfrentaría este sector en el futuro. Es decir, hay que reflexionar sobre qué estrategia se tiene que seguir para construir un sector que sea rentable económicamente, que sea sostenible con el medio ambiente y respetuoso, y que a la vez ofrezca seguridad tanto a los agricultores como a los consumidores. Y aquí estaría todo. Aquí tienen mi correo electrónico por si tienen alguna duda o por si quieren que les facilite más información. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.